Vamos a empezar la segunda parte de las actividades. En el primer tramo estuvimos hablando sobre el sol, tanto contenidos como la didáctica, o cómo utilizar el sol como recurso didáctico. Y ahora vamos a hacer una serie, una batería de pequeñas actividades relacionadas con distintos aspectos de la astronomía y también incluso viéndolo desde distintas áreas. Alfred, en la charla de antes de la luna, estuvo hablando sobre la importancia que tiene la perspectiva, o sea, dónde está la luna respecto al sol y la tierra, la cuestión de las fases, etc. El problema que tengo con esto de la luna y demás, se dan cuenta en el currículum, básicamente, lo que está asociado a la astronomía es aprender lo que son las fases de la luna y los eclipses. Verán que estadísticamente, como mucho, cada uno de nosotros verá una vez en la vida un eclipse total, como mucho. Y es lo único que viene en el currículum sobre astronomía, un fenómeno que básicamente no vemos nunca. Y se le da, creo, una importancia demasiado grande para lo que es. Igual que las fases de la luna, son simplemente perspectivas, no dan ninguna información relevante sobre el funcionamiento del universo. Es simplemente cómo se ilumina un objeto frente a otro. Nada más. Vamos a ver eso desde otra perspectiva, nunca mejor dicho. Vamos a ver cómo se puede utilizar las fases de la luna, por ejemplo, para calcular distancias. ¿De acuerdo? Sobre todo vamos a hablar de la importancia que han tenido las matemáticas en la astronomía y cómo las matemáticas se desarrollan por la astronomía. ¿De acuerdo? Lo que tienen aquí puesto es el gran problema que tenemos en astronomía, que es nuestra perspectiva. Los grandes astrónomos de la antigüedad eran sobre todo grandes artistas, en el sentido de que entendían que lo que estamos viendo en el cielo es un cambio de perspectiva. Fíjense lo que estamos viendo aquí. Lo que he hecho es, aquí hay una cámara web, ¿de acuerdo? Tenemos la cámara y tenemos dos pelotitas. Ven una pelotita más chiquitita y una pelotita más grande. ¿Serían capaces de decirme cuál es más grande o más chiquita en la imagen de la cámara? Ese es el gran problema que tenemos en astronomía, es la perspectiva. Ahora, nosotros como planeta estamos dentro del sistema solar, por lo tanto no tenemos una perspectiva privilegiada. Nosotros nunca estamos viendo el sistema solar a vista de pájaros, estamos dentro del sistema solar. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esa es la evaluación más importante a la hora de transmitir, sobre todo a los chicos de los primeros niveles de secundaria, es que nosotros jamás seremos capaces de ver el sistema solar como el sol en medio y los planetas girando. No vemos eso, nunca lo veremos. Nosotros lo que vemos es eso. ¿De acuerdo? Porque estamos metidos dentro del sistema solar. Por lo tanto, ¿cómo sabemos que el sol está en el centro y los planetas girando? ¿Y por qué sabemos o cómo sabemos que todos los planetas giran en un plano? Hagan esa prueba con sus alumnos, incluso con ustedes míos, porque a mí me pasó. ¿Cómo sabemos que todos los planetas giran en un plano? Bueno, ustedes salgan esta noche al cielo, miren, verán a Júpiter a un lado, la luna por otro lado, Venus por otro lado, pues mirando esto, alguien ha sacado que eso está todo girando en un plano. ¿Cómo es posible eso? ¿De acuerdo? ¿O cómo sabemos que el sol es lo que está en el centro y nosotros estamos girando? Hace falta, de verdad, muchísimo ingenio y tener una capacidad de abstracción enorme. Y eso es lo que más reivindico yo de la astronomía clásica. Un Pitágoras, un Aristarco, un Aeratóstenes, era esa posibilidad de cómo voy a volar fuera de mi sistema para ver lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es complicado saber cuál está más lejos o más cerca. Ahora, de aquí viene la importancia de los triángulos. Los triángulos de la fibra geométrica para mí, fundamental a la hora de hacer astronomía. Ven que la cámara está apuntando ahora ahí. Si yo quisiera saber a qué distancia están esos dos cuerpos, lo que necesitaría es observarlo desde dos perspectivas distintas para triangular. Entonces, fíjense cómo cambia la cosa. Yo estoy aquí, si me muevo aquí, ya veo otra cosa. Si me muevo aquí, ya veo otra cosa. Entonces, la cuestión en astronomía, o me muevo aquí, ¿de acuerdo? o me muevo aquí. Entonces, la astronomía, sobre todo la clásica, a la hora de poner los cuerpos en el universo, se basa sobre todo en eso, en buscar perspectivas. Y es un poco lo que vamos a ir trabajando ahora a lo largo de estos minutos. Voy a poner la presentación. Como les dije, vamos a hacer una serie de ejercicios de distintas áreas. ¿Se acuerdan que antes pusimos un vídeo parecido a este? Vamos a ver el sol, ¿de acuerdo? Y una... ¿Se acuerdan? Antes vimos una parecida a esta, que era la de todos los santos. Entonces, vamos a hacer cambiar un poquito al alumnado. Vamos a descolocarlo. ¿De acuerdo? Yo en vez de preguntarles qué tipo de fenómenos físicos, magnéticos, etcétera, etcétera, ven ahí, ¿qué ven? Les pregunto, les vamos a preguntar y les suelo preguntar ¿qué sientes cuando ves eso? ¿Te da miedo? ¿Te da asombro? ¿Estás contento? Cuando ves ese vídeo, ¿qué es el primer sentimiento que se te viene a la mente? Entonces, en una clase de física ya los descoloques. ¿Y este qué? ¿Qué comió o qué fumó esta mañana? Entonces, lo que les pregunto es, en conjunto con la gente de música, es, vale, tiene asombro, por ejemplo, ¿qué música le pondrías de fondo a este vídeo? ¿Has visto normalmente cuando ponen cosas de astrofísica en la tele? Siempre ponen música de plan Enya, New Age. No ponen salsa, no ponen merengue, no ponen clásica, es New Age, Enya y poco más. Entonces, claro, pierdo un poco de cercanía también, pones como muy, muy serio, ¿no? Entonces, la música suele ser de, de este tipo. A ver, no quería sonar ahora. Bueno, la pongo aquí. ¿Verdad? Nos ponen ahí, acaban de descubrir en el sol no sé qué y te ponen dos minutos del sol con ese tipo de música. Entonces, hemos hecho este tipo de ejercicio con alumnos, Recuerden que estamos en Canarias. Les voy a poner el ejemplo de un resultado que es curioso, pero es donde estamos. Entonces, estamos en Canarias, aquí va mucho un tipo de música que no se da mucho en otros sitios. Entonces, hay una canción de salsa cubana muy famosa para bailar que se llama La Bola. ¿Vale? Entonces, unos alumnos decidieron que esta es la que más le pegaba. Porque se ve moviendo de cosas, muy movidita, muy tal. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Entonces, sacamos la astrofísica de lo típico, ¿de acuerdo? Y lo utilizamos en música. Buscamos, ¿qué es la música también? Una cuestión de plasmar un sentimiento. Si yo pongo ese vídeo y un alumno siente, oye, pues yo veí mucha marcha, está bien. Ay, la bola, ¿qué es? ¿De acuerdo? ¿Por qué no podemos hacer esto también en astronomía? Lo mezclamos con áreas que, como de letras, ¿no? Y es curioso porque hasta hace 100 años era impensable ver un matemático o un físico que no fuese un gran músico. La música y las matemáticas se desconectan hace 100 años. Antes era impensable. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es la música gente de letras, muy, flower power y la física es otra cosa. Se han desconectado cuando de toda la vida era algo porque aparte las matemáticas y la música, o sea, las músicas son matemáticas y las matemáticas también se pueden expresar en forma musical. Lo que le estaba comentando, según donde pongo yo la cámara, mi punto de vista, observo en serio unas cosas u otras. eso puede quedar en la anécdota a menos que yo pueda incluso utilizar eso como una herramienta matemática. Entonces, la herramienta matemática por excelencia en astronomía es el triángulo. El papiro rinde de 1550 antes de Cristo. Triángulo. ¿Por qué los egipcios hace 1500 años? Primero, para medir mi finca, la altura de una pirámide, la distancia a lo que está una cosa, etcétera, etcétera, el triángulo es la figura ideal. Entonces, esto que era un libro de texto para escribas, aquí vienen ya relaciones numéricas para los triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, desde hace muchísimo ya conocíamos la importancia que tiene la triangulación en matemática y en este caso en astronomía. Cuando yo miro al cielo, lo primero, veo el paisaje y la tierra es plana. Eso es innegable. Aunque sabemos que la tierra es esférica, yo salgo y ustedes me pueden convencer de lo que sea, pero yo llego ahí y veo que eso es plano. Y cuando miro al cielo, tengo el efecto de que es una bóveda. Y es así, es una percepción que tenemos y eso no se puede negar. Entonces, yo voy ahí fuera y te puedo preguntar ¿y la tierra es esférica? Es esférica. Porque yo veo un plano. ¿De acuerdo? Y el cielo veo una esfera. Y es así. Entonces, vamos a trabajar con esa perspectiva. Entonces, vamos a plasmar en una libreta esférica lo que vemos en el cielo. ¿De acuerdo? Que es lo que se ha hecho desde siempre. Entonces, mi libreta esférica es la que se ha hecho es esta. Esto es una bola de corcho. Así que no se la pueden pasar. Es una bola de corcho que en su mitad tiene un contador de ángulo, está de 0 a 360 y también tiene otro contador en vertical que me permite calcular en dos direcciones. ¿De acuerdo? En esta y en esta. Entonces, yo cualquier cosa que veo en el cielo lo puedo pinchar en esa esfera. Simplemente sé dónde está en relación al norte y dónde está en relación a la horizontal. Y con esos datos los pincho, los pongo en mi libreta esférica, en esa bola de corcho. Y ese ejercicio que parece tan tonto nos empieza a dar una cantidad de información asombrosa. Que es lo que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? La primera información... Pasa un momentito la libreta y ahora se la sigan... Bueno, el... Bueno, aparte de... Me había olvidado ponerlo. ¿De acuerdo? Tiene un este-oeste, un norte-sur en el cielo. Entonces, yo puedo medir con un cuadrante hecho ahí con un péndulo la posición de los astros en el cielo. Y después los puedo plasmar en mi libreta esférica. Entonces, fíjense qué curioso. Voy a poner cómo estaban los planetas en el cielo el 27 de abril de este año. Me interesa porque el 27 de abril a las 10 de la mañana estaba la luna en el cielo a mitad. ¿De acuerdo? Y lo que he hecho aquí, ven estos puntos negros, es la posición del sol, la luna, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, a esa hora, ese día. ¿De acuerdo? Fíjense que no están los planetas en todo el cielo, en toda esa esfera. Se dan cuenta que están incluso como alineados. No hay un planeta que esté aquí arriba ni aquí abajo. Están todos en el mismo plano en el cielo. ¿Qué significa esto? Esto es lo que se llama eclíptica en astronomía. Y esto nos viene a demostrar que todos los planetas giran en un plano. ¿De acuerdo? Incluso hay uno que es este que está un poquito salido del plano que es la luna. Que como dijo Alfred, tiene un ángulo ligeramente distinto que el de la eclíptica. Entonces, esta es la forma más chorra de demostrar que todos los planetas giran en un plano. Lo único que tenemos que hacer es medir o buscar en internet la posición en azimut y altura de los astros y ponerlo en una esfera de corcho. ¿Qué estamos haciendo con los chicos? Pues ensayamos también, trabajamos ángulos. ¿De acuerdo? No está nada mal. Y encima estamos viendo, demostrando que todos los planetas están en un plano. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos todos los planetas en un plano. Pero es que podemos hacer cosas incluso más simpáticas. Se los digo, pero este puntito responde a la posición del Sol y este puntito de aquí a la posición de la Luna. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo medir con esta cinta qué separación angular hay entre el Sol y la Luna. Lo mido y me sale unos 89 grados. Casi 90. ¿De acuerdo? Entonces, con esto así tan fácil de hacer, también cualquier bola de esto se lo consiguen, le ponen una cinta de 0 a 360 grados, otra aquí de 0 a 90 y ya pueden plasmar la posición de los planetas en una hora y un día dado. Este plano varía en el tiempo. ¿Por qué? Porque la orientación de la Tierra respecto a esa clínica va variando al año. ¿De acuerdo? Pero en sí todos siempre van a estar en un plano que es lo que llamamos eclíptica. Un día como este, el 27 de abril de este año, la distancia entre el Sol y la Luna medida sobre la esfera sobre miligretas esféricas es de 89 grados. Vamos a ver qué podemos hacer con ello. ¿De acuerdo? Como todos los planetas están en un plano, ya puedo trabajar sobre un plano, una pizarra. Porque si ustedes no demuestran primero a los alumnos que todo está en un plano, ¿de acuerdo? Entonces ya con algo tan sencillo como esto ya mostramos que todo está en un plano. ¿De acuerdo? Y seguimos avanzando. Como anécdota siempre voy a comprar estas cosas a un bazar chino. Entonces mi primera versión era esta que también está montada y un día fui a verlo y el Yu que se llama el señor este Antonio, Antonio, ven, ven, tengo bola más grande, bola más grande y me dio eso. Ya me tiene pillado el bueno, entonces ya les he demostrado mirando al cielo que todos los planetas están en un plano. Lo que no sabemos es a qué distancia están. Están en esa esfera irreal que hay en el cielo. Sabemos en qué dirección están, pero no a qué distancia. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya por lo menos sabemos que están todos en el mismo plano. Entonces esto es lo que yo puedo hacer por ahora con esa libreta esférica. El ángulo entre la Luna y el Sol medido desde la Tierra es 89 grados. Es lo que podemos hacer con nuestra libreta. ¿De acuerdo? Hasta ahí llegamos. Entonces ahora necesitamos un toque de genialidad para seguir avanzando. Ven que tenemos casi, casi, casi completo un triángulo. Tenemos los tres vértices, un angulito, nos faltarían todavía dos ángulos por completar. Nos vamos al 330 y algo antes de Cristo, Aristarco de Samos, uno de los grandes astrónomos de la antigüedad, de la época de Eratóstenes, de la Biblioteca de Alejandría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él también fue capaz de medir este ángulo, 89, median ángulo, ¿de acuerdo? Los ángulos, el sistema ceságecimal y demás, ya está inventado. La astronomía y la ciencia es lineal. Yo me baso en lo que otros han descubierto antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto descubierto por los babilonios, sumerios y demás, pues lo adaptan también los griegos cuando conquistan toda esa zona. Entonces Aristarco dice, como comentó Alfred de la Fase, si la luna está a mitad, debe estar aquí. Si está a mitad, significa que el sol le está iluminando a mitad, entonces este ángulo de aquí debe ser de 90 grados. ¿De acuerdo? Ese es el toque de generidad que nos faltaba. Eso no podemos observarlo, nosotros no estamos en la luna. Pero él dijo, si desde la Tierra veo que la luna está a la mitad, es que la configuración debe ser esta, debe ser un triángulo rectángulo. Desde la Tierra mido unos 89 grados, sé que esto es 90, por lo tanto esto debe ser 1. Pero claro, estos 89, esto debería estar mucho más... Esto no son 89 grados, está pintado, 89 grados sería casi aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la única forma en que eso se cumpla? Es que el sol tiene que estar bien lejos. ¿De acuerdo? Para que esos dos ángulos sean casi paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, Aristarco sacó que si esto es así, como él midió, la distancia luna-sol, este de aquí, debe ser al menos 50 veces la distancia Tierra-Luna. Al menos. Porque claro, él o yo, aquí medimos 89 grados, en verdad es 89,8. Es imposible llegar con ni Yu ni mi chino favorito es capaz de darme pero da una idea más o menos de dónde van los tiros. No son 20 grados ni 80, sino son 89,9. Eso no es posible medirlo con lo que tenía Aristarco o lo que tengo yo. Pero bueno, es mucho. Entonces, la distancia en luna-sol es al menos 50 veces luna-tierra. Y él ya sabía cuál era la distancia de luna-tierra porque ya la había calculado. Le hacía falta para calcular eso el diámetro de la Tierra que lo había calculado era Tóstenes. Entonces, una vez calculado eso, él calculó el tamaño de la luna utilizando los eclipses y de ahí la distancia Tierra-Luna. Todo lineal en el tiempo. ¿De acuerdo? Pues una vez que sabe esto, dice, pues la luna, el sol está bien lejos. Pero como dijo Alfred, en el cielo la luna y el sol tienen el mismo tamaño angular. ¿Qué significa eso? Que si el sol está 50 veces más lejos, debe ser al menos 50 veces más grande. ¿De acuerdo? Y la Tierra es solo 3 veces más grande que la luna. Entonces Aristarco dijo, a ver, estar sol que está 50 veces más lejos y es al menos 50 veces más grande que la luna, no va a ser que el sol es el que está en el centro y nosotros orbitando. Él dice, tiene más sentido esto que no al revés. Entonces, inventa el sistema heliocéntrico. ¿De acuerdo? Con sus mediciones él le ve más sentido a que sea el sol con su tamaño el que esté en el centro, no la Tierra. ¿Tenía algún problema en esa época con que le iban a quemar? Lo que sea. En los viejos tenía otros problemas pero no ese. Pero competía con Aristóteles y Aristóteles era geocentrista y era el que tenía la fama. Por lo tanto, el sistema heliocéntrico no es que se olvidase sino, claro, queda relegado por la importancia que tenía Aristóteles como filósofo. Esto después ya lo fue recuperando Copérnico y demás. O sea, Copérnico no parte tampoco de la nada sino él ya había leído este tipo de historias que tenían sentido. ¿De acuerdo? Incluso durante la Edad Media había muchos sacerdotes católicos que sabían que esto era lo obvio. ¿De acuerdo? La Iglesia Católica tampoco tuvo en un principio ningún problema en geocentrismo o el geocentrismo pero cuando ya la doctrina pasó a ser también un arma política había que ser firme en unas ideas. Pero hasta el concilio creo que era el de Nicea da igual. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ven que con una pelotita de corcho las mediciones que hacemos en la posición de la Luna la Tierra etcétera, etcétera somos capaces de sacar la distancia al Sol. Pura triangulación. ¿De acuerdo? Este es el invento de Aristarco. ya tendríamos entonces nuestro primer sistema heliocéntrico tendríamos el Sol la Tierra y la Luna girando alrededor del Sol. Pero nos quedan unos cuantos planetas más, ¿no? Entonces, habría que ir poniendo, añadiendo planetas a esta medición. Entonces, vamos a calcular les pasaré también ya un tutorial si quieren aplicarlo es muy sencillo de hacer cómo calcular por ejemplo la distancia a Marte. Tenemos un proyecto que ya se acabó el año pasado que se llamaba Easy Kepler fuera del Atlético. Yo soy del Atlético entonces hicimos un proyecto en el que calculamos la órbita de Marte usando fechas importantes en la historia del Atlético. Cuando la liga, cuando descendió, cuando se fundó. Entonces, utilizamos fechas futbolísticas para sacar la órbita de Marte. ¿Por qué no? Podemos utilizar cualquiera o el cumpleaños de los chiquillos o lo que sea, pero bueno, ya que... Bueno, vamos a verlo. Entonces, vamos a ver cómo calcularíamos la distancia a Marte. Recuerden que por ahora nosotros miramos al cielo y todo está a la misma distancia. No tenemos perspectiva de que está más lejos o más cerca. Lo único que podríamos hacer es medir la posición en el cielo de los cuerpos en distintos momentos del año. Como la Tierra está girando alrededor del Sol, estamos viendo los planetas en distintas perspectivas. A lo mejor eso nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos de Aristarco y nos vamos al siglo XVI-XVII con Kepler. ¿De acuerdo? Kepler, el de las leyes de Kepler. Kepler, hay que mantenerlo un poquito ahí a ralentí porque no era... es la transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, no se le puede considerar un científico como los de ahora. ¿De acuerdo? Es un científico un poco de frontera entre dos momentos. Él es famoso por las leyes de las órbitas y demás. Él no buscaba eso por amor a la ciencia. Él buscaba la armonía musical en el sistema solar. Él quería trasladar lo que Pitágoras dijo en su momento a las órbitas de los planetas. Él dice, bueno, si la música es matemática, las matemáticas son perfectas porque no vienen de los dioses, los planetas deben girar también siguiendo ritmos armónicos musicalmente. Entonces, él buscaba que relaciones matemáticas de los planetas suenan armoniosamente. ¿De acuerdo? Si la órbita de Marte es un 2, la de Júpiter debe ser un re, etc. Él buscaba ese tipo de relaciones y de ahí sacó sus leyes. No estaba buscando nada de ciencia. Él buscaba la musicalidad, lo que ayer me llamaba la armonía de los mundos. Y su libro se llama La armonía de los mundos. ¿De acuerdo? Él tuvo un conflicto, estuvo bastante mosqueado un tiempo con Dios porque encima cuando saca las órbitas de los planetas encima no son circulares. Son elípticas. Entonces, él estuvo ahí en conflicto con Dios una época y decía Habiendo círculos ¿por qué me utilizas elipse? Porque el círculo es la forma geométrica perfecta desde el tiempo de los griegos. Entonces, si tienes la perfección porque me estás amarrando la vida con elipse. Vale. Pues bueno, esto es una representación de dónde está el Sol y Marte hoy. ¿De acuerdo? Recuerden que ya sabemos que está todo en un plano. Entonces, respecto a nosotros, yo puedo calcular el ángulo en el que están los planetas y el Sol en ese plano. ¿De acuerdo? Es lo que se llaman coordenadas eclípticas. Yo puedo utilizar esta o las eclípticas. Es simplemente una transformación de coordenadas. Entonces, para hoy el Sol está a unos 107 grados de la Tierra en ese plano. ¿De acuerdo? Y Marte está a unos 125 grados. ¿De acuerdo? Hoy, hoy es el 7. Entonces, desde el punto de vista de esa esfera de corcho el Sol yo miro al Sol en el cielo y está a 107 grados. Marte a 125. y ahora viene el toque de genialidad. Las cosas están inventadas hace falta un toque de genialidad. Entonces, dice Kepler, a ver, lo que yo necesito es medir de nuevo en algún momento en que Marte esté en el mismo sitio en el cielo. Sabemos que el Sol siempre está en el mismo sitio en el sistema solar, está en el centro. Entonces, yo quiero hacer otra medida en la que Marte esté otra vez en el mismo sitio. ¿Cuándo está un planeta en el mismo sitio? Después de su año, ¿no? Después de un año en cada planeta el planeta estará otra vez en el mismo sitio. Entonces, lo que dijo es voy a medir la posición aquí y la posición dentro de 687 días que es la duración del año marciano. ¿De acuerdo? Entonces, después de 687 días yo voy al cielo y me encuentro que el Sol está a unos 60 y pico grados y Marte a unos ciento y algo grados. ¿De acuerdo? La diferencia entre los dos es 687 días. Dice, bueno, pero si el Sol y Marte están en el mismo sitio, yo aquí no los veo en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque el que se ha movido es la Tierra. 687 días es el año marciano, no el año terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, si yo miro al cielo en esos dos días distintos, vería esto. recuerden, cambio de perspectiva. Yo estoy suponiendo con mi esfera de corcho que la Tierra está en el centro, pero en verdad que está en el centro es el Sol. Fíjense, la del 26 del 5, la Tierra en el centro, ahora pongo al Sol. Simplemente lo he movido, he puesto el Sol que estaba aquí, lo he puesto en medio. y ahora sobre esta misma imagen sobrepongo, superpongo el otro. ¿Vale? ¿Dónde se cruzan las dos líneas de visión de Marte? Aquí. Ahí está Marte. ¿Han visto la figura geométrica que hemos utilizado? Triángulo. ¿Vale? Esa es la forma en que se calculó en su momento planeta a planeta dónde estaban. Fíjense, si la distancia del Sol a la Tierra es 1, lo que sea, la distancia del Sol a Marte es 1,5. Marte no está pegado a las estrellas ni está pegado al Sol. Está una vez y medio más lejos que lo que está a la Tierra. Yo puedo repetir esta misma cosa en distintas fechas. Cuando el Atlético de Madrid ganó la Liga, cuando bajamos, no sé, fechas importantes, cuando nació mi hijo. Y repito esto mismo. ¿Qué voy a hacer en distintas fechas? Ir mapeando la órbita de Marte. Esto es un trabajo de precisión. Kepler lo que hizo fue robar literalmente los datos de Tycho Brahe, que era el gran astrónomo de su época, al que contrató Kepler porque Kepler era buen matemático, no era tan buen astrónomo. Entonces, con los datos de uno y las matemáticas de otro fueron capaces de calcular la órbita para desesperación de Kepler porque vio que la órbita no era circular sino elíptica con el cabrio que tuvo con Dios y demás, pero bueno. Entonces, esta es la forma en que le vamos dando forma al sistema solar. Aquí dentro hay dos planetas más que es Venus y Mercurio. Eso sí que son mucho más fáciles de calcular también por triangulación, pero los más complicados son los externos. De Marte después nos vamos a Júpiter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo sencillo que es simplemente recordando que todos son cambios de perspectiva. Estamos dentro y quiero representarlo estando desde fuera. Entonces, y la importancia que tienen las esferas y los triángulos como figuras geométricas de referencia a la hora de calcular la composición y la distribución de planetas en el sistema solar. ¿De acuerdo? También les pasaré un PDF con el tutorial del proyecto este de Kepler y les explicamos eso paso a paso. ¿De acuerdo? Pero es también muy sencillo de hacer. Los chicos utilizan un transportador de ángulos y cosas así que muchas veces lo ven en primaria y después como que el transportador de ángulos desaparece de sus vidas. Entonces, la importancia que tienen es este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ir poniendo los planetas a su distancia. ¿De acuerdo? Pero de repente llega un momento en que ya las distancias no son mentalmente asimilables. Cuando yo hablo de 12.000 millones de kilómetros o no sé cuántos miles, cuando pasamos de 10.000 o 100.000 ya son datos que son complicados de asimilar. ¿De acuerdo? Entonces, podemos hacer también analogías. Ya Alfred les mostró las analogías con la pelota y demás. Esta también que suele funcionar bastante bien es la de compartida de tamaño. Esta es la carretera que va a las cañadas. ¿De acuerdo? Al Teide. Y ven aquí la luna. Esto es un ejercicio que pueden hacer con sus alumnos. Es decirles, si cada objeto tiene este tamaño, ¿cómo se vería si tú sustituyes la luna y pones otros planetas en su lugar? O sea, lo que vamos a ver ahora es, si yo quito la luna y pongo a la distancia que está la luna el resto de los planetas con su tamaño real, ¿cómo lo veríamos? ¿De acuerdo? Entonces, es un ejercicio muy interesante para ver cómo los alumnos son capaces de escalar. ¿De acuerdo? Es una regla de tres pero muchas veces es complicado sobre todo porque después de tener un tamaño lineal lo tienes que poner angular para poder plasmarlo en el cielo. Es un ejercicio bastante chulo. Pues fíjense, eso sería la luna, quito la luna, Mercurio, lo único que vamos a ver es el tamaño relativo de los planetas. ¿De acuerdo? Marte, Venus, se ha puesto muy brillante porque el albedo, la reflectividad de Venus es muy grande. O sea, casi toda la luz que le llega la refleja por el tipo de cobertura que tiene de nubes. Entonces, refleja muchísima luz. Pero básicamente así se vería también la Tierra si la mirásemos desde la Tierra. Vamos a las cosas un poquito más serias. esto sería Neptuno. Ya todo esto es irreal. O sea, es imposible ni que el planeta existiese con Neptuno tan cerca. Urano, Saturno y Júpiter. el Sol. Si esto es Júpiter, el Sol no puede ser esto. El Sol es esto. Hombre, para la física el Sol sería genial porque la verdad es que las observaciones serían... ¿De acuerdo? Eso sería el cielo con el Sol en perspectiva. ¿De acuerdo? Es una actividad curiosa sobre todo para chicos de primero, segundo, tercero, la ESO que para engancharlos está bastante curiosa. Hemos pasado, hemos visto cómo calcular rápidamente las órbitas, la distancia al Sol, la distancia a Marte, que las cosas giran. Históricamente el siguiente gran paso lo da Newton. ¿De acuerdo? Que ya le pone sus famosas tres leyes que en verdad es una vista desde tres formas distintas. Aquí lo he titulado que G no es lo mismo que G. G mayúscula es una cosa y la G minúscula es otra. Miren los libros y ya se da por hecho que fuerza es igual a G, M, partido por R cuadrado. Pero busquen y busquen más antes y no encontrar ningún sitio donde explique y eso de dónde viene. ¿De acuerdo? Esa fórmula no tiene ninguna derivación matemática. Es una aproximación a lo que se observa. ¿De acuerdo? No es posible derivar esta relación de ninguna manera. No hay forma de derivarla. Es una ley. Se cumple. ¿De acuerdo? Pero no se puede obtener de ningún lado. Entonces, ¿cómo se llegó a esa ley? Vamos a ir paso a paso. Esto lo pueden hacer también con los alumnos. Yo lo he hecho en PowerPoint. Esto es una peli y lo que hago es ir parando la película cada décima de segundo y viendo dónde está el balón que la chica va a lanzar. Cuestión de esto de chicos, chicas, géneros y demás. Yo no le suelo a los alumnos estar todo el otro. No, pero esta chica hizo mucho y esta al otro. Si no, se lo pongo de manera subliminar. O sea, yo puedo poner tanto a un chico lanzando una pelota de baloncesto como a una chica. Pues intercambio ese tipo de papeles sin decir nada, sino simplemente que es irrelevante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esta chica lanzando la pelota. Puede haberse un chico o un jugador negro de dos metros. Es irrelevante. ¿De acuerdo? Pues veamos entonces la... Tira la pelota, hace un movimiento parabólico y encesta. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero voy a parar cada décima segundo el vídeo y pongo una pelotita dibujada con el PowerPoint de cuál es la trayectoria. Vean... Eso está hecho dos segundos ahí de plan chapucero con el PowerPoint. Pero queda claro que hay una forma geométrica definida. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del Sol es esférico, no es cuadrado, etcétera, etcétera? Entonces, aquí hay una trayectoria bien definida. Aquí tiene que haber alguna ley, alguna fuerza que está actuando para que las cosas sean simétricas. ¿De acuerdo? Yo puedo decir que la pelota está volando o le puedo dar un nombre a esta función que es ¿a qué altura está la pelota respecto al tiempo? Vale. Cuando les preguntas a los chicos ya de primer bachillerato para qué siguen las derivadas, la respuesta es para mortificarlos porque ¿para qué me sirve la derivada de elevado el logaritmo neperiano del coseno de... Para nada. Es que es verdad, es que no sirve para nada. Pero si le damos un poquito de cuál es la historia, ¿para qué se inventan las derivadas? El cálculo infinitesimal en sí, ¿para qué más hacen falta los límites de las derivadas o las integrales? Eso fue una necesidad de la astronomía. Tanto Newton como Leibniz necesitan inventar las derivadas para entender cómo los cuerpos se modifican en el tiempo, que es al final para lo que se utilizan las derivadas. Entonces, yo tengo la pelotita aquí en cada momento, me puede interesar en cada instante cuál es la orientación, el vector, la dirección que va a tomar la pelota. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente, aquí hay una flechita que me va indicando en cada momento qué dirección va tomando la pelota. Si yo tomo los tiempos más cercanos, llega el momento en que calcule la pendiente, que es la derivada. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ya tenemos este dibujito, vamos a pasarlo a una gráfica matemática, donde voy a representar altura de la pelota frente al tiempo. Paso de la realidad a las matemáticas. Altura que toma la pelota en metros frente al tiempo en que está la pelota volando. Vamos a ver ahora a calcular su derivada. Vamos a ver cómo se modifica esa altura con el tiempo. La pendiente de la curva anterior en metros segundos, lo que estoy calculando es la velocidad de la pelota. Cuando la chica suelta la pelota, está a unos 5 metros por segundo, cuando llega arriba del todo, cero, y después otra vez se acelera hasta llegar a la canasta. ¿De acuerdo? Y ahora voy a derivar otra vez esto. Voy a hacer la derivada de la pendiente. Metro segundo cuadrado. ¿Qué obtengo? G minúscula. 9,8. Más o menos. No está del todo bien porque está hecho con el vídeo del PowerPoint. pero fíjense qué fácil es demostrar o ver o calcular G. ¿De acuerdo? Con un vídeo y PowerPoint. E introduciendo la importancia que tienen las derivadas. O sea, ¿para qué los físicos utilizamos las derivadas? Es la forma, tanto la derivada de la segunda o la sobrederivada, de ver cómo las cosas se modifican en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos 9,8. Vamos a creernos lo de la leyenda de Newton, lo de la manzana y la eso, pero vamos a sustituir la manzana por la pelota de baloncesto. Newton estaba paseando y había una chica jugando baloncesto en el siglo XVII. Entonces, Newton pensó, dice, a ver, la chica ha tirado la pelota y la aceleración de esa pelota, esto está exagerado, haciendo una parábola, sale 9,8. ¿Vale? Dice, bueno, y la Luna sabemos que está también girando alrededor de la Tierra, por lo tanto, también está atrapada gravitatoriamente por nuestro planeta. Entonces, lo lógico es que si esto es 9,8, la de la Luna también sea 9,8. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera hipótesis que hace Newton. Entonces, primero, vamos a poner números. El radio de la Tierra, 6,37 por 10 a la 6 metros, la aceleración, ya la calculamos, 9,8. La distancia a la Luna es unos 300.000 kilómetros. La velocidad con la que se mueve la Luna, una hora de cada 27 días, es más o menos 1019 metros por segundo. Para que la Luna esté circulando de esta forma, tenemos que incluir, que ya estaba desde Huygens calculado, la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? Para que esto se mueva y no caiga hacia la Tierra. Entonces, la aceleración centrípeta de la Luna es la velocidad al cuadrado de la Luna dividido por la distancia Tierra-Luna. Un círculo, pues, lo que da. Si ponemos números aquí, problema. G es 9,8 aquí, mientras que la aceleración, la fuerza de la gravedad Tierra-Luna es 2,7 por 10 a la menos 3. No son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, no es que Newton mirase eso y dices, ah, claro, es que la fuerza es GMM partido por el cuadrado. Eso ya, no de genio, eso ya es de otra cosa, ¿no? Pero lo que hizo fue una cosa tan tonta como esta. La aceleración de la Luna respecto a la pelota, esto, frente a esto, es 2,7 por 10 a la menos 4. El rayo al cuadrado de la Tierra al cuadrado frente a la distancia de la Tierra-Luna al cuadrado 2,7 por 10 a la menos 4 2,7 por 10 a la menos 4. Por lo tanto, concluye que la aceleración debe ser proporcional a la inversa al cuadrado de la distancia. Así es como se sacó. ¿De acuerdo? Entonces, dice, pues, la aceleración es proporcional al cuadrado de la distancia. Y esa proporcionalidad la llamó G mayúscula por M. M es la masa en este caso de la Tierra. ¿Por qué pone esta M aquí? Principio de acción y reacción. Si la pelota es atradida por la Tierra, la Tierra también es atradida por la pelota. Si la Luna es atradida por la Tierra, del mismo modo, la Tierra tiene que ser atradida por la Luna. Es el principio de acción y reacción. Si yo tiro de un monopatina hacia atrás, ¿vale? Yo salgo disparado para adelante. Acción y reacción. Entonces, el factor de proporcionalidad es de esta forma. Si la fuerza es la masa por la aceleración de la gravedad, de ahí concluye la famosa fórmula. ¿De acuerdo? Se saca de hechos observacionales. Por eso es una ley. Porque lo que se cumple es esto. No es una derivación matemática, es una ley física. ¿De acuerdo? Y se obtiene en base a observaciones. Entonces, el toque de generalidad de los muchos que tuvo fue darse cuenta de que va como el cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? De esa forma vean cómo partiendo de un cálculo con una pelota de baloncesto en dos minutos nos ponemos ya calculando cuál es la fuerza universal de la gravedad. ¿Vale? Y esa fuerza, esa derivación de la fuerza de la gravedad nos ha permitido pues ir a la luna, poner un cacharro en Marte, aventurarnos y irnos fuera de Plutón. Todo básicamente utilizando esa fórmula. No hace falta mucho más que eso. ¿De acuerdo? Entonces, con esa fórmula por ejemplo nos podríamos ir como está haciendo ahora la Voyager pues a la estrella más cercana por ejemplo a Próxima Centauri. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a imaginarnos que estamos en Próxima Centauri A que es un planeta habitado y el planeta que está al lado es Próxima Centauri B que también es otro planeta habitado y hay dos civilizaciones ¿de acuerdo? que viven ahí. Entonces, vamos ahora a lengua. ¿De acuerdo? La gente de Próxima Centauri A tiene un lenguaje donde no utilizan verbos. ¿De acuerdo? Entonces, una traductora de Próxima Centauri B tiene que intentar traducirle a esta señora de Próxima Centauri A lo que quiero decir sin utilizar verbos. ¿De acuerdo? Esto es un juego que utilizamos para los niveles más bajos de la ESO para que vean la importancia de los verbos. Simplemente utilizando una chorrada alienígena. Les ponemos dos antenas a dos oberías y quedan. Me harían falta dos voluntarios, dos embajadores para hacer el ejercicio. Es una chorrada. Embajadora, ven. Y por igualdad te toca embajador. Entonces, tú te miras hacia él, no miras la pizarra. Recuerda que en tu... miras allá, tú ponte aquí. En la escalera, si quieres. Ahí en la escalera, en el primer peldaño. Ahí. Ponte frente a él sin mirar. Entonces, ella, en su lenguaje no utiliza verbos. ¿De acuerdo? Entonces, tú le tienes que decir a ella, sin utilizar verbos, puedes crear un conflicto internacional porque, claro, está esperando la... Entonces, quitas los verbos e intentas... ¿La comida de mañana? ¿La comida de mañana? ¿La comida de mañana? ¿Qué ha querido decir? Ahora, el nivel... Esto es un B1 de próxima sentada, ¿no? C1. Complicado, ¿no? Date la vuelta si quieres, embajadora, para que veas la... Vale, entonces, es un ejercicio... Es que yo me encuentro, no sé ustedes, a veces párrafos enteros sin verbo de los alumnos. Empiezan a escribir y cuando yo me estoy asfixiando digo, por Dios, que va a escapar el verbo que me voy a asfixiar. Entonces, es utilizar algo tan tonto como un encuentro alienígena y lo podemos traducir a otra área, por ejemplo, en este caso, lengua, ¿no? Por ejemplo, en este caso, su lengua es sin verbo. Entonces, tú le quieres decir esto que tiene verbo de una forma que no utilices un verbo. ¿De acuerdo? Entonces, frases de este tipo puede quedar una cosa graciosa y puedes hacerlo con verbos, con adverbios, con pronombres, con lo que quieras. Ellos no utilizan el pasado, ni el presente, ni el pasivo, cosas así para ver cómo muchas veces las frases hasta cambian de sentido si no utilicemos una cosa u otra. ¿De acuerdo? Gracias, chicos. Seguimos avanzando. ¿Recuerdan antes cuando les comenté el asunto del sol, que es una estrella básicamente magnética? ¿Recuerdan que tenía en la superficie lo de las manchas, etcétera, etcétera? Este es un ejercicio pensado para primaria, pero que podemos utilizarlo y tiene bastante éxito a la hora de utilizar el método científico e ir un poquito más allá. Esto es un tapón de botella y en el centro le he puesto un imán de mi amigo Yu, que me los vende por... Vale, entonces, todos los tapones que ven ahí están todos con un imán, todos con la misma polaridad. Los he puesto en un tapón porque aquí hay un plato con agua. Te toca de... A ver si la... Ahí. Ahí. Ven la... Ven la... Esto flotando, ¿no? Esto vamos a simular el sol, una estrella. El plato tiene agua y esto es un imán que está flotando en el agua. Cojo un segundo imán. Entonces, empezamos a preguntas, hipótesis y soluciones. Como están con la misma polaridad, ¿qué pasará cuando yo ponga el segundo imán respecto al primero? ¿Qué va a pasar con los tapones? Se separan, se juntan. ¿Vale? Voy a poner un poquito más de protones. Ahí está. ¿Qué pasará cuando pongo un tercer imán? Todos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, de otra forma, ¿qué figura geométrica creen ustedes que adoptará? ¿Qué figura geométrica? La mesa está un poquito inclinada, pero se dan cuenta de que va a adoptar la forma de triángulo equilátero porque los tres imanes tienen la misma fuerza de repulsión. Por lo tanto, la figura geométrica más obvia es esta. ¿Recuerdan cuando hablamos de los campos magnéticos en el Sol que estaban con una cierta inclinación que aparecían en pares? Esto es algo parecido. Simplemente observamos y según lo que estemos observando podemos saber qué tipo de fuerzas actúan. Un cuarto imán. Como estás comentando, fíjate, como lo pongo en el centro, la distancia entre todos, pero fíjate que no es un fenómeno estable porque también existe otra posibilidad que es el cuadrado. Las dos son soluciones válidas. ¿De acuerdo? Un quinto Ya te quedaste y bueno, yo lo pondría en el... Aquí sí es mucho más estable, ¿de acuerdo? Pero es metaestable en el sentido que si yo perturbo... ¿De acuerdo? Entonces, se dan cuenta que las figuras geométricas que hace son figuras regulares porque la fuerza de repulsión entre todas ellas es la misma. ¿De acuerdo? Podríamos ir haciendo lo mismo con más, se queda en el centro obviamente. ¿Vale? Y otro más, lo que pasa es que ya estamos aquí al límite. ¿De acuerdo? Incluso si lo perturbo ligeramente ven como empieza a oscilar hasta que el sistema recupera el equilibrio. Es un ejercicio muy chulo para hipótesis respuestas. Hablar de en la naturaleza nuevamente la disposición, los patrones que se forman están inducidos por las fuerzas que hay detrás. ¿De acuerdo? Y algo tan sencillo como esto. Idealmente lo habíamos pensado para enseñar geometría en primaria. Pero por accidente lo pusimos en marcha también en una ESO y funciona súper bien en el sentido de qué tipo de figuras pueden salir. Y asociarlo a los patrones que vemos en la naturaleza nos dan información de las fuerzas que están actuando sobre ella. ¿De acuerdo? Señor, muchas thank yous. Mira todos los patrones que pusiste ahora. Creo que estamos por aquí. Vale. La astronomía, la astrofísica, vemos que se reproducen los fenómenos que conocemos de manera local. Vamos a ver una secuencia de eso para que vean cómo esto también se cumple. ¿De acuerdo cuando hablamos del Sol que les ponía tres objetos a distinta velocidad? ¿Vale? Este es uno. 300 kilómetros por hora. 1.150 por hora. ¿Qué ha pasado? Fíjense. Esto en España no podemos hacerlo porque no hay dinero pero los americanos sí que tienen el presupuesto para tener un portaaviones y lanzar los aviones a la velocidad del sonido al lado del mar. Entonces, ese sonido que acaban de oír El avión justo rompe la barrera del sonido va más rápido que la velocidad del sonido de los 340 metros por segundo entonces el aire se comprime tanto que llega a ser explosivo cuando pasa alrededor del nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, eso pasa en este avión este ya es nivel Dios fíjense el avión viene por ahí en ese caso el avión está volando tan bajo el aire está muy cargado de humedad entonces cuando rompe la barrera del sonido al comprimir el aire también comprime las moléculas de vapor de agua creando una nube con forma del cono de machi ¿De acuerdo? Entonces, pues ya saben si tienen presupuesto se pueden comer pero normalmente la naturaleza es más chula que nosotros este es el Tuburbur es un volcán que hay en Papúa, Nueva Guinea el volcán está aquí esto es un canal de paso de mercante entonces fíjense que lo que va a pasar con el volcán va a entrar en erupción una explosión y fíjense lo que ocurre en la atmósfera ¿Ven? 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 Nada cae es simplemente la onda de choque que sale de la explosión va más rápido que la velocidad del sonido ¿De acuerdo? Entonces, si nos ponemos chulos la naturaleza no supera pero es que se puede poner muy chula esto es en Siberia en Rusia ya vamos a la astronomía ¿De acuerdo en el caso este? Rusia es el sitio ideal para estas cosas porque todo el mundo tiene una cámara web en el coche por los seguros de accidentes y demás entonces cualquier cosa y lo curioso es que nunca han visto un OVNI tenemos 100 millones de coches siempre filmando ¿Qué ha pasado? Ha entrado en la atmósfera un meteorito y se ha empezado a desintegrar los rusos también son extraños porque hay otra secuencia de esta que no se las pongo ahora que se ven a dos basureros limpiando pasan eso por delante y siguen limpiando como mi vida es tan miserable que paso limpio entonces fíjense lo que pasa hay gente que para y se pone a filmar lo que está ocurriendo ¿no? para que aprendan en ruso ahora viene una frase eso ya saben lo que puede significar uno podría pensar que el meteorito ha entrado en órbita y ha caído en algún sitio y ha provocado la explosión la explosión esta que están oyendo es también una onda de choque en este caso no se mueve a mil kilómetros por hora está entrando a cuarenta mil kilómetros por hora entonces y era una cosita así hay imágenes de la ciudad como quedó después todo lo que eran ventanas puertas todo reventó ¿de acuerdo? entonces vean una onda de choque también lo que supone pero todavía hay cosas más chulas recuerdan esto era el avión el que pusimos antes ¿verdad? y ven como la nube se ha comprimido en forma de esta especie de cono lo que se llama un cono de match el avión va más rápido que la velocidad del sonido y crea este cono de match esto es Z o Fuji es una estrella esta es la estrella normalmente las estrellas como estas se mueven muy rápido entonces esa estrella se está moviendo más rápido que la velocidad del sonido de esta nube de gas y forma también un cono de match esto de aquí es exactamente lo mismo que esto entonces cuando las estrellas se mueven muy rápido en un medio donde hay un poco de de gas o de polvo como una nube molecular etcétera arrastra ¿de acuerdo? la materia y te crea como se está moviendo más rápido que la velocidad del sonido local en ese medio también te crea ese tipo de historia ¿de acuerdo? entonces aquí lo que tienen esto no es el tamaño de un avión esto es una estrella esto puede ser años luz o sea son muchos millones miles de millones de kilómetros pero que vean que cuando nosotros ponemos chiburros la naturaleza mucho más entonces aquí lo que estamos viendo es una reproducción a una escala brutal de fenómenos que ocurren también en la tierra ¿de acuerdo? entonces esto es un cono de match pero en el espacio ¿de acuerdo? esto de aquí toda esta zona de aquí no se puede dar en cualquier zona sino zonas donde haya una mínima densidad de material como son las zonas donde se forman estrellas y demás entonces de todas formas esta se ve un poco más iluminada porque el gas está también más caliente entonces se ve más iluminado entonces este tipo de cono son bastante comunes en el cielo y son fenómenos bastante espectaculares entonces mismo misma física nos permite saber lo que ocurre y además como es un cono de match yo puedo saber ya sobre la marcha la masa y la velocidad de esa estrella aplicando la misma física que aquí ¿de acuerdo? claro claro sí, sí aquí aquí la velocidad son 340 metros porque tenemos la densidad que tenemos y la van a estar claro aquí la densidad es infinitamente más pequeña claro entonces ¿por cuánto adelantar la velocidad del sonido no tiene que suponer un valor de velocidad? velocidad no en las estrellas más que gran velocidad lo que necesita es gran masa de la estrella de todas formas ya el sol mismo se mueve a muchísimos kilómetros por segundo esta estrella lo que necesita también para formar ese cono de machos también es bastante bastante masa este puede tener 2, 3 veces la masa del sol pero tienes razón el medio no es el mismo que nosotros la velocidad del sonido no tiene nada que ver con la nuestra cuando por ejemplo otra cosa que les encanta a los alumnos la estadística la probabilidad el azar todo este tipo de historias esto es probable es poco probable entonces este tipo de cosas también podemos utilizar la astrofísica para hablar de ello en la primera parte de la charla les hablé de que en el sol lo que está ocurriendo son reacciones de fusión nuclear entonces que los protones se fusionaban y después de una serie de reacciones daban como resultado helio pero vamos a quedar nosotros con la primera parte de la reacción porque aquí ocurren cosas muy chulas estoy pensando más que nada en física moderna de segundo de bachillerato y si quieren utilizar también para hablar de probabilidades entonces aquí tenemos dos protones que se fusionan para dar un deuterio y de esa fusión sale una partícula subatómica que es un neutrino y un positrón un positrón es la antimateria del electrón suficiente para ya tiene física moderna no se complique más la vida este positrón que es la antimateria del electrón cuando se encuentra con un electrón materia normal se aniquilan dando lugar a energía y esa es la energía que cuando salgan a la calle están recibiendo la luz que ustedes el calor que están recibiendo viene en gran parte de una relación de aniquilación entre materia y antimateria la antimateria que no suena como ciencia ficción no se cuanto los chicos en verdad pongan las manos así cuando salgan a la calle gran parte de eso que están ustedes es el producto de la aniquilación de un positrón y un electrón ¿de acuerdo? entonces son cosas que quedan que quedan chulas fijémonos entonces en esa primera parte de la reacción los dos protones se fusionan dan deuterio deuterón perdón el positrón y el neutrino ¿de acuerdo? aquí ya les comentaba que el positrón y el electrón se aniquilan y dan lugar a fotones a energía a luz ¿de acuerdo? hay un problema grave que muchas veces se explica diciendo no, como las condiciones en el núcleo son tan eso los protones simplemente van tan rápido y de tanta temperatura que se fusionan es físicamente imposible que dos protones se fusionen la electrostática lo impide dos particulares con la misma carga eléctrica no se fusionan ¿de acuerdo? entonces muchas veces intentamos explicar algo con mecánica clásica que no es explicable estos dos protones jamás se van a fusionar ¿de acuerdo? para eso nos hace falta irnos otra vez a física a física moderna déjenme ver si traje para hacer el experimento creo que sí a ver bueno lo explico sobre la sobre la marcha esto es una cosa también curiosa que les suele gustar a los chicos cuando queremos hablar de protones y demás estamos hablando de partículas subatómicas por lo tanto la mecánica clásica empieza a dejar de funcionar y nos vamos a la mecánica cuántica relatividad etcétera entonces dejamos de hablar de partículas y empezamos a hablar de probabilidades entonces una partícula como esa un protón un electrón un fotón no es que estén aquí o aquí tienen una probabilidad de estar aquí una más pequeñita de estar aquí y una casi ínfima de estar aquí entonces ya no hablamos de estoy aquí ahora sino tengo una probabilidad de porque son partículas que se comportan como ondas se lo dejamos ahí cuál es la probabilidad entonces si dos protones no se pueden fusionar qué pasa es que no es que se funcionen sino cuál es la probabilidad de que estos dos protones estén en el mismo sitio a la vez no que se fusionen sino que estén a la vez en el mismo sitio entonces no hablamos de fusión por colisión sino hablamos de fusión porque esas dos partículas tienen una probabilidad no nula de estar a la vez en el mismo sitio esa probabilidad es obviamente muy baja entonces para calcular probabilidades tan bajas lo que suelo hacer es ven aquí que tengo unos dados les suelo dar a los alumnos necesitan 23 dados ¿de acuerdo? entonces si a 23 de ustedes les doy un dado les puedo preguntar a ti por ejemplo ¿lo tiras? ¿qué probabilidad tienes de sacar un 6? ¿de acuerdo? pero si todos tiramos el dado seguro que habrá más de una persona que saque un 6 y habrá muchísimos que saquen un número par ¿de acuerdo? pero ¿cuál es la probabilidad de que tú saques un 1 tú saques un 2 tú saques un 3 tú saques un 4 tú un 5 tú un 6 tú un 1 tú un 2 un 3 ahora la probabilidad empieza a bajar a bajar a bajar a bajar entonces con 23 dados la probabilidad de que salga esa secuencia es de 10 a la menos 18 eso en términos clásicos es 0 ¿de acuerdo? de la menos 18 es 0 ¿pero qué pasa en el Sol? que en el Sol hay 10 a la 54 protones por lo tanto la posibilidad de que 2 se fusionen es muy alta es como si yo les pido ahora la probabilidad de que salga entre todos un número par es muy alta entonces en el caso del Sol que 2 protones se fusionen es imposible pero que 2 estén en el mismo sitio a la vez es de 10 a la menos 18 pero como hay 10 a la 54 protones tenemos que cada segundo se fusionan 10 a la 38 protones ¿de acuerdo? entonces el cálculo este de aquí viene de mecánica cuántica el Sol es un sistema muy poco eficiente para producir energía nuclear porque es poco probable que 2 protones se fusionen ¿de acuerdo? 10 a la menos 18 pero como hay tantos protones pues funciona ¿de acuerdo? entonces el hecho de que tengamos luz se debe primero a que hay 2 partículas materia intermedia interaccionando y de que 2 protones que básicamente no tienen ninguna prioridad de estar unidos estén en el mismo sitio y incluso no podemos ir pero esto ya creo que se da en física moderna a la de quarks y demás pero eso lo dejamos ahí sin ningún problema hemos estado hablando del Sol etcétera etcétera vamos ahora a otro tema maravilloso para los alumnos el punto triple del agua ¿de acuerdo? el cambio de fases termodinámica etcétera etcétera ¿dónde está el agua en Marte? esta es una foto famosísima que tomó la vikingo en 1978 cuando aterrizó de repente todo esto blanco que ven aquí eso es escarcha entonces fue un bicho que fue a buscar agua y de repente aterriza abre la puerta la cámara y lo ve estoy lleno de escarcha y dice esto es lleno de agua esto es escarcha es hielo pero no es tan sencillo eso de hablar del agua en Marte desafío total la han visto ¿no? entonces cuando el malo es expulsado de la cúpula y detrás sale Schwarzenegger y la y la piba como hay tan poca atmósfera ya empieza sobre la marcha a hincharse los ojos tal ahí va Arnold y la piba entonces lo mismo hacen los trenos empiezan los ojos a eso no ocurre o sea el cuerpo humano es muy fuerte entonces no se nos adhieren las órbitas de los ojos ni ninguna la piel es también muy fuerte entonces queda bien para la peli pero morirían de otras cosas pero no de esa forma tan desagradable entonces de todas formas sí que la falta de presión tiene estos fenómenos y la sobrepresión también tiene unos fenómenos curiosos esto es en un submarino ¿de acuerdo? esto es científico entonces el submarino está a no sé cuántos metros de profundidad y la presión dentro del submarino para aguantar la presión del agua es de dos atmósferas ¿de acuerdo? este es un astronauta muy famoso que hace cosas de divulgación entonces fíjense ahora a dos atmósferas si hacemos eso lo que pasa ¿no? vale ¿por qué no sale eso? por la presión ¿de acuerdo? un ejemplo de falta de y otra de sobrepresión ¿de acuerdo? yo tengo una lata vacía tapada que hago así para y muestra estas cosas entonces esto que ocurre en Marte y la falta de agua viene por aquí esto es un mapa de la Tierra esto es un mapa de Marte con la misma escala de colores cuanto más rojo más elevado es el terreno cuanto más azul más bajo en verdad a esta escala ahora están a escala ¿de acuerdo? la Tierra y Marte en este mapa vamos a hacer en vez del mapa geográfico vamos a poner un mapa de presiones esto es un mapa de presiones en nuestro planeta ¿de acuerdo? la presión más alta se da a nivel del mar y la presión más baja en las zonas más altas del planeta donde hay menos aire que sería Corellandia el Himalaya la Antártida los Andes ¿de acuerdo? la gente no se da cuenta por ejemplo que Corellandia es que son 3 kilómetros de altura ¿de acuerdo? de hielo igual que la Antártida hay mucho hielo entonces fíjense la distribución de presión aquí en la Tierra si hacemos un mapa análogo de presión en Marte no sale esto la única gran diferencia es que la presión en Marte es 100 veces más baja ¿de acuerdo? entonces la de la Tierra es 100 veces más alta que la de Marte pero ocurre lo mismo donde hay zonas más elevadas la zona de los volcanes de la meseta de Tarsis donde está el monte Olimpo y demás la presión es más baja y la zona de los cráteres más profundo la presión es más alta es una distribución de presiones como aquí la única diferencia es que la temperatura la presión media en Marte es 100 veces más baja que en la Tierra temperaturas por ejemplo en Marte también hay una distribución interesante de temperaturas mapa de Marte solsticio de verano temperatura promedio en todo el planeta ven que está a 248 Kelvin que serán menos 20 y pico grados centígrados no es ninguna burrada por arriba ni por abajo en el equinoccio pues fíjense también unos 20 y pico pues fíjense en el solsticio hay momentos que la temperatura está incluso sobre cero ¿vale? en ciertas zonas del sur como tenemos tanto cacharrito en Marte podemos hacer cosas divertidas por ejemplo fíjense esto es horas marcianas el día dura casi también 24 horas y esto es altura sobre el terreno en metros 1, 2, 3, 4, 5 metros ¿de acuerdo? entonces fíjense como la temperatura a llegar más o menos al mediodía pues aumenta 291 grados en esta zona donde se hizo el experimento son 20 y pico grados centígrados sobre cero si ponemos ahí a un señor fíjense que cosa es curiosa la diferencia de temperatura entre los pies y la cabeza puede ser de 30 grados porque la atmósfera es muy poco densa entonces no da para redistribuir la temperatura como lo hace aquí en nuestro planeta lo mismo ocurre en la luna si yo estoy la mitad del planeta estoy en la luna mitad sombra mitad sol la diferencia puede ser de 120 grados porque no hay atmósfera que equilibre ¿de acuerdo? entonces aquí pues la diferencia es de bastantes grados ¿de acuerdo? pues por ahí vienen los tiros este es el gran el gran enemigo de muchos alumnos que es la gráfica del punto triple del agua temperatura frente a presión atmosférica y aparecen tres zonas donde el agua puede ser líquida vapor o hielo ¿de acuerdo? si yo estoy a nivel del mar por ejemplo aquí en Santa Cruz ahora el agua permanece líquida entre los 0 y los 100 grados que es lo que todos conocemos ¿de acuerdo? cuando vayan al al teide ahora de excursión se suben arriba al pico del todo y ponen a hervir agua lo que sea la presión es mucho menor que a nivel del mar estamos casi a 4.000 metros de altura y fíjense como el agua es líquida entre 0 y 80 grados ¿de acuerdo? el agua para hervir la pasta hierve a 80 grados pero la pasta no está hecha hierve pero no está hecha porque la temperatura es menor ¿vale? entonces cuando suban si alguna vez comen pasta en el teide recuerden dejarla un poquito más porque les están engañando vamos a seguir con en el Everest en la punta del todo la presión la presión es 10 veces más baja que el nivel del mar y fíjense a 0 grados y hierve a 60 ¿vale? Elas uno de los cráteres más profundos que hay en Marte la presión es 100 veces más baja que aquí en Santa Cruz el agua permanece líquida entre los 0 y 7 grados el agua a los 8 grados hierve ¿de acuerdo? entonces uno de la y se congela a los 0 grados por eso es difícil encontrar agua líquida en Marte porque el rango de temperatura donde el agua puede permanecer líquida es muy pequeño entre 0 y 7 grados en el mejor caso si nos vamos al monte limpo arriba no hay ningún momento es más el agua pasa de congelada a hervir nunca está en estado líquido ¿de acuerdo? entonces esto se puede utilizar muy chulo para hablar del punto triple del agua los cambios de fase etcétera etcétera para utilizando esta historia y ya para solo se han encontrado dos momentos en todos los robots que hay en Marte que es el creo que era el Opportunity de media media hora aquí y media hora aquí donde el agua se encontró líquida mal asunto y ya para para acabar la charla quedaban dos cositas una era la caja mágica y la otra es recuerden lo que hicimos con los con los circulitos estos de cobre vamos a hacer un pequeño experimento para honrar a Maxwell electromagnetismo a Pitágora música de acuerdo y con eso ya terminamos dos minutitos ya listo entonces vamos a esto es lo que en física denominamos un palo el chiste lo hace en un instituto y los pibes se quedan si ya lo sé pues esto en verdad es uno de los primeros instrumentos musicales que hubo es un monocordio ¿de acuerdo? el monocordio es simplemente pues un trozo de palo con una cuerda tensada en la época de los griegos los pitagóricos cuando lo utilizaban utilizaban pues nervios animales lo que sea un hilo de nylon entonces Pitágora intentó ver si había una relación matemática entre la longitud de la cuerda y el tono que sonaba ¿de acuerdo? entonces si yo toco no se oye mucho ¿verdad? pero bueno según donde yo toque la guitarra la longitud de la cuerda se hace mayor o menor y tendrá un tono él buscaba que las relaciones entre las longitudes fuesen números enteros recuerden números enteros son números mágicos para los griegos que no están en los dioses por lo tanto las relaciones tienen que ser de números enteros y él encontró esas relaciones un medio tres cuartos ocho novenos etcétera etcétera que es lo que hoy en día llamamos do, re, mi, fa, sol, la, si entonces haciendo ese estudio con la música sacó unas relaciones matemáticas muy simples con números enteros para hablar de la música Kepler más adelante intentó buscar lo mismo y si en vez de la longitud de una cuerda pongo la longitud de la órbita de un planeta encontraré las mismas relaciones de ahí saco todo esto de las leyes de Kepler etcétera etcétera entonces lo que vamos a hacer ahora es mezclar dos mundos este de la música con el electromagnetismo entonces eh se acuerdan que en el experimento que estábamos haciendo antes voy a bajar esto eh tenía dos hilos de cobre enrollado esto es básicamente lo mismo es un motor eléctrico de estos que se compran bueno mi amigo Yu y he hecho lo mismo le he soldado a los bornes del motor un hilo de un cable de audio ¿de acuerdo? el motor eléctrico es el instrumento perfecto para estudiar electromagnetismo porque funciona de las dos maneras si yo le inyecto corriente el motor gira pero si yo hago girar el motor produzco corriente ¿de acuerdo? funciona tanto como la ley de Faraday como la ley de Ampere ¿de acuerdo? y dentro del motor ¿sabe que hay no? dos imanes permanentes y una bobina de cobre entonces lo que voy a hacer ahora es eh si esto fuese un bolino de viento pongo aquí una una saspa gira y produzco corriente eléctrica ¿de acuerdo? voy a hacer lo mismo pero con el motor ven que el motor simplemente lo he puesto lo he pegado al hilo de nylon ¿de acuerdo? entonces si yo lo oye un poquito mejor ¿no? si yo rasgo la cuerda la cuerda se pone a vibrar entonces la idea es que la cuerda al vibrar hace vibrar ligeramente los imanes que hay dentro del motor esa pequeña vibración de los imanes se va a transmitir a la bobina de cobre como una corriente inducida y esa corriente inducida lo que quiero es amplificarla con el con el altavo ¿de acuerdo? y este es un poco el homenaje y así acá vamos a ver y así funciona porque no, no eso no lo vamos a entonces ya como lo sabe entonces fíjense lo he conectado y ya le puedo dar una idea de lo que va a pasar fíjense cuando simplemente golpeo el palo ahí vale esto está ahí ¿de acuerdo? vibro toco el palo y esa pequeña vibración es suficiente para producir una carga eléctrica que amplifico esa misma carga eléctrica la podría ver con el amperímetro pero lo que quiero es oírla ¿de acuerdo? y lo mismo haría con la cuerda ¿de acuerdo? ¿qué hemos hecho? una guitarra eléctrica entonces con las mismas leyes físicas que hemos estado explicando este pobre es que lleva entonces hombre el pitagüero me mataría ¿no? pero ven como el tono ¿de acuerdo? hay que alfinarlo y demás pero funciona como una guitarra ¿se acuerdan lo primero que les puse del campo magnético que detectaban los alemanes con lo de cuando había una tormenta que eso ya caía de fiu 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 esto mismo ven el cambio ese que hay en el tono es la misma física entonces esto es un poco para acabar ya así para un homenaje a toda esta gente ¿no? es onda es música es matemática y es electromagnetismo el sol y todas las estrellas funcionan físicamente de la misma manera según su tamaño su composición química etcétera suenan de una forma o suenan de otra ¿de acuerdo? y ya para acabar ¿qué hay en la caja mágica? ¿se acuerdan que puedes apagar un segundo la luz? a ver recuerdan que lo que habíamos hecho antes con las dos con el con el el Energy Stick que lo acercaba y se y se iluminaba ¿no? estos son dos traje dos porque sé que una está rota ya no sé cuál era dos bombillas de estas de ¿vale? halógenas estas bombillas dentro tienen un gas a poca presión ¿de acuerdo? que se va a convertir en un plasma cuando yo pongo esto lo enrosco el gas que hay dentro se convierte en un plasma entonces es conductor y produce la produce la luz entonces lo que hay aquí dentro básicamente es un sol a baja temperatura y a baja presión ¿de acuerdo? lo que pasa es que cuando le pasa una corriente eléctrica los electrones aceleran chocan con los átomos que despiden fotones que chocan con otros y hay un efecto de cascada que se transmite a la pared del vidrio y es lo que ilumina ¿de acuerdo? entonces la caja mágica a ver si está conectada sí voy a ponerla así a ver así lo ven todos fíjense lo que pasa con la bombilla la estoy encendiendo también con la caja mágica ¿qué está pasando ahí? creo que con esta no ¿ven? esa era la última pista lo que hay dentro de la caja la próxima vez que vayan a un museo o cualquier juguetería es una bola de plasma ¿saben eso en los museos que cuando ponen las manos encima salen las chispitas? pues esta es una bola de plasma que se puede conectar al USB esto lo compran en Tiger o en Alehop las tienen esto aquí lo que es básicamente un condensador ¿de acuerdo? y como condensador crea un campo eléctrico a su alrededor y por eso todas las cosas que estábamos haciendo cuando crea un campo eléctrico cuando le ponía el resorte alrededor de la de la linterna aquella lo estaba aislando y como es un campo eléctrico cuando yo le acerco esto me están acelerando los protones los electrones que hay dentro del gas y esos electrones están chocando con los átomos y están despidiendo fotones ¿de acuerdo? entonces con esa bola de plasma creo que parezco un 8 euros ¿vale? también se pueden hacer cosas chulas no mostrarlo al principio ocultarlo para dar ese ese misterio y hacer todo este tipo de trucos que son bastante bastante sencillos ¿de acuerdo? así que ya sepan todos tranquilos que lo que hay dentro es una bola de plasma de estas conectadas USB ¿de acuerdo? pues ya acabamos gracias por la atención y disfruten aplausos aplausos aplausos